Camioneta Hyundai Santa Fe de placa F-0S-550 que se dirigía de Lima a Huancayo, se despista y cae al río Yauli, en el sector de Pachachaca, en la provincia de Yauli-La Oroya. Hasta el momento se reporta a tres personas que fueron rescatadas y evacuadas al hospital de esta jurisdicción. Tres personas habrían fallecido atrapadas en el interior del vehículo. El conductor de la camioneta logró salir pidiendo el apoyo de la policía de carreteras de La Oroya para poder evacuar a estas tres personas. Hasta el momento continúan los trabajos para poder retirar la camioneta que se encuentra en el río Yauli. Trabajo que viene realizando la Policía Nacional de Perú con apoyo de las unidades de serenazgo de Yauli y Morecoche. Está teniendo su posición para que continúe. ¡Nos siglos! ¡Nos siglos! ¡Puedo! ¡Gracias!